Los hinchas de cuadro chicos arrancan en un camión con la bandera en los hombros atadita una ilusión si la razón los discuten, discuten con la razón con el viento siempre encuentran, aguantan el chaparrón Salud, salud los hinchas de los cuadro chicos Salud, salud la barra de mi corazón Salud, salud la camiseta más hermosa de este mundo Salud, salud desde la panza de la vieja hasta el cajón Los hinchas más veteranos se llevan un almohador pasean de cancha en cancha con su radio a transitor reservan un diario viejo de aquel año que subió y te dicen de memoria la gloriosa formación Salud, salud los hinchas de los cuadro chicos Salud, salud la barra de mi corazón Salud, salud la camiseta más hermosa de este mundo Salud, salud desde la panza de la vieja hasta el cajón El gorrito del botija se apolilla en un rincón Los deslumbran los colores que ven por televisión Los hinchas de los cuadro chicos Se mueren del corazón Salud, salud, salud la camiseta más hermosa de este mundo Salud, salud la barra de mi corazón Salud, salud la barra de mi corazón Salud, salud la camiseta más hermosa de este mundo Salud, salud la barra de mi corazón Vamos a tomar otra y esperamos los tambores Ahí vienen Sientan, votan ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo andan los tambores? Vamos 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 para la cancha a romper todo